Amonite, porque somos ciencia, tecnología y más. Las risas de al lado Una vez más, escuché las risas que se colaban por mi ventana. No es la primera vez que aparecen, pero sí fue la primera vez que me asomé para ver mejor a la niñita que desde hace unos días sube a jugar a la terraza del edificio de al lado. Me quedé observando por un rato, pero me dio vergüenza saludarla, hasta que mi mamá me dijo que me alejara de la ventana y no molestara a los vecinos. Llevamos varios días encerrados, tantos que ya perdí la cuenta. Y aunque suelo tener bastantes actividades para hacer en el día, de pronto me aburre jugar sola. Extraño jugar con otros niños. La niñita de al lado suele subir por la tarde con sus papás. A veces corre, a veces baila, a veces hace un mini picnic con sus muñecas y algunas galletas. Yo siempre la escucho desde mi casa. Todos los días al despertar, me pregunto si hoy será el día en que podamos volver a la plaza. O visitar a mis amigos, o incluso volver a la escuela. Al principio creí que la cuarentena sería una especie de vacaciones. Pero luego mis papás me explicaron que no era así. Había que mantener la distancia social, es decir, mantener el menor contacto físico con otras personas. Por eso no podemos ir a la escuela. Me quedó claro que no eran vacaciones cuando mi mamá puso un horario el día en que había que hacer la tarea y todas las actividades que me mandó mi maestra. Aunque quisiera pasar el día jugando o bailando, primero hay que cumplir con la escuela. Esto parece más bien un fin de semana muy largo. Cuando mi papá sale a hacer las compras, siempre quiero acompañarlo, como hacíamos antes. Pero luego me explicaron que ningún niño puede salir. Solo un adulto por familia, a comprar comida o medicamentos. Me cuesta imaginar la calle sin niños. El otro día le pedí a mi mamá que habláramos con Francisca, mi mejor amiga de la escuela. Ella le marcó por videollamada desde su celular. Francisca me mostró las posturas de yoga que había aprendido en estos días de encierro, gracias a un canal de YouTube que sube clases de yoga para niños. Vamos a comenzar sentándonos con las piernas cruzadas, las manitas sobre las rodillas, cerramos los ojos. A ella le gusta mucho y se concentra bastante. Le conté que yo lo intenté un par de veces con mi mamá, pero me distraigo fácilmente. Prefiero hacer algo más movido, como correr o bailar, igual que la niñita que sigue jugando en la terraza. No sé cómo se llama, ni tampoco cuántos años tiene. Solo sé que es menor que yo y que sale a jugar cuando ya ha terminado la tarea. Sigo escuchando la risa por la ventana. Me recuerda a las risas de los niños en la plaza. Aunque ahora las plazas están vacías y en silencio. Nunca me he atrevido a saludar a la niñita, pero me decido a abrir la ventana y hablarle. ¡Hola! ¿Qué haces? Le pregunto. ¡Juego! Me contesta y se apresura a correr y dar vueltas mientras sus papás levantan la mano para saludarme a lo lejos. Entonces la niñita me muestra sus juguetes. Esta vez son muñequitos de Paw Patrol y los pone en fila en la barda para que yo los vea. ¿Cómo te llamas? Yo soy Aidee y tengo 6 años. Le digo, soy Tania y tengo así. Me responde mientras me muestra los 4 dedos de su mano. Saco mi silloncito de madera en el que se sientan mis muñecas. Después le muestro uno de mis libros favoritos que habla de monstruos y vampiros. Y le empiezo a leer. Tania escucha atenta hasta que su mamá no se interrumpe, pues ya se hizo de noche y tiene que bajar. Yo también tengo que irme a bañar y después cenar. Me recuerda a mamá. Nos despedimos con un hasta mañana. Mañana te enseño mis dinosaurios, me dice Tania. Mañana será otro día y buscaré otros libros para leerte. Y cuando todo esto pase, podremos jugar juntas en la plaza. Para conocer más historias, visita nuestra página www.amonite.com.mx y síguenos en redes sociales. Amonite, porque somos ciencia, tecnología y más. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina